Así es, estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz y hoy nos ha recibido en su oficina el comandante Vallardo Arce Castaño, asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia. Muchas gracias comandante por atendernos acá en su oficina. A la orden. Comandante, ¿qué ha representado el año 2020 para el gobierno de Nicaragua, tomando en cuenta que han tenido el impacto de la pandemia del coronavirus? Venimos arrastrando la recesión del 2018 y nos azotó dos potentes huracanes, ETA y IOTA. ¿Ha sido un desafío para el gobierno? Claro, es un año de grandes retos de la exigencia de mucha creatividad para poder salir adelante como lo hemos ido logrando, ya que no podíamos postrarnos ante esas adversidades que teníamos que enfrentar. Se habla que para este año 2021 se estaría distribuyendo ya la vacuna contra la COVID-19. ¿El gobierno la va a entregar de forma gratuita? ¿Se va a tener que invertir para mantener la vacuna en Nicaragua? Bueno, se ha anunciado de parte de la OPS que Nicaragua la va a recibir gratuitamente. Lo que pasa es que no sabemos de cuántas vacunas estamos hablando y por otra parte hemos entrado en un paquete con el PECIE para en el marco de COVAX hacer una compra de la vacuna. Yo creo que dependiendo de lo que nos puedan donar y de lo que tengamos que invertir, se tomará la decisión más acorde con las necesidades de salud pública y con la realidad económica de la gente. Pues yo creo que buscando salud, si nos es posible, pues no se va a cobrar. ¿Quiénes serán los primeros a quienes se les aplicará esta vacuna contra la COVID-19? Es un campo que está en la gente del Ministerio de Salud. Normalmente se busca que los primeros que los reciban sean el personal de salud porque es el que esté en primera línea enfrentando la pandemia y ya después entrar con los sectores más vulnerables de edad, de salud, etc. Pero es un campo más médico que económico. ¿De cuántos estiman ustedes de que podría ser la cantidad de dosis que requerirá Nicaragua? Tomando en cuenta que hay acá, en el país, al menos 6.2 millones de nicaragüenses. Bueno, todo el mundo habla de que una cantidad razonable de vacunas es el 80%, el 75% de la población. Así que por ahí cálculala. ¿La inversión que se va a hacer en esta vacuna, si se llega a comprar a laboratorios, ¿de dónde va a salir? ¿Van a ser de préstamos internacionales? Es de préstamos internacionales. Ya hemos recibido ofertas de financiamiento, tanto del BESIE como del BID y en buena medida parte de los fondos, del Fondo Monetario Internacional para crear ese capital de inversión de salud. ¿Cómo consideran la gestión del gobierno ante la pandemia del coronavirus? Tomando en cuenta de que han habido sectores que han demandado alivio económico, hay muchas personas en el desempleo a causa de que empresas no pudieron ser sostenibles durante este transcurso del 2020. Bueno, la verdad es que nosotros no estábamos en condiciones de estar dando alivios económicos porque estábamos experimentando un bloqueo de parte del gobierno norteamericano en los organismos multilaterales y no teníamos esa disponibilidad. Tuvimos que apoyarnos en la creatividad de nuestro pueblo trabajador y en el espíritu de sacrificio que ha caracterizado a los nicaragüenses. ¿Qué significó la creatividad? Por un lado, el trabajo que han hecho el trabajador y el productor de todos los niveles en el sector agropecuario, que es el que mantuvo esta economía y durante el primer semestre nos ubicó como el país de América Latina que más exportó. Y en segundo lugar, impulsando los movimientos de emprendedores para que la gente que estaba perdiendo los trabajos formales pudiera, digamos, enfrentar las dificultades a través de lo que se llama el trabajo informal, pero que cuenta a nivel económico y que lo podemos ver precisamente en los resultados que estamos teniendo. Comandante, sin embargo, el sector empresarial ha afirmado que la falta de apoyo económico al sector ha impulsado la pobreza. La pobreza general, la pobreza extrema estarían incrementando. Según Copades, al finalizar el 2020 al menos 1.219.000 personas estarían pasando sin tener ingresos económicos debido al desempleo. Bueno, si Copades no hubiera conseguido a nosotros 500.000 millones de dólares para hacer maravillas en la economía, pues hubiera sido distinto. La falta de recursos económicos que ha tenido el gobierno que enfrentar durante este 2020 ha sido por la sanción que mantiene Estados Unidos por la ley NICAP. ¿Eso ha dificultado de alguna manera acceder a fondos? Claro que ha habido una política de bloqueo que además muchos aquí se solazaban y gozaban de que mientras le estaban dando a los demás países a Nicaragua no le daban. Pues nosotros tuvimos paciencia ante los organismos multilaterales porque es importante que el pueblo sepa que estos son derechos que tenemos los países. Nosotros somos socios del Banco Mundial, socios del BID, socios del BESIE, socios del Fondo Monetario Internacional. Hemos pagado siempre nuestras cuotas y eso nos da un derecho de financiamiento que es el que nos estuvieron bloqueando de distintas maneras. ¿Reconocen las complicaciones que han tenido durante este 2020 para acceder a esos fondos? Claro, ¿y cómo no las puede reconocer? Y yo estoy diciendo que nos tenían bloqueados. ¿Por cuánto tiempo se les dificultó al gobierno acceder? Pues en todo el año. Todo esto nosotros venimos experimentando desde el 2019. Vos mismos has entrevistado a una cantidad de gente feliz de que no venía ayuda. Desgraciadamente ese es el tipo nicaragüense que todavía tenemos. Que gozan de que el país no pueda responder y después venden muy sabiamente a decir va a aumentar la pobreza o va a aumentar el desempleo. Con el tema del desempleo, comandante, ¿qué va a hacer el gobierno durante el próximo año 2021? Tomando en cuenta la cantidad que le dije hace pocos minutos que estarían pasando sin tener ingresos económicos debido a las consecuencias que ha dejado la COVID-19. La falta de atención de parte del gobierno, según ha expresado, ¿esto está incidiendo? Bueno, primero nosotros hemos conseguido fondos debido al IOTA y al ETA para la reconstrucción. Eso implica que va a haber mucha obra pública, mucha inversión pública que va a generar empleo, que va a dinamizar la economía interna. La construcción genera la industria de cemento, la industria de hierro. Nosotros seguimos adelante con nuestros programas de tipo social, construcción de hospitales, construcción de escuelas, que también te generan empleo y dinamizan otros sectores de la industria. Y por supuesto, dentro de todos estos esfuerzos, nosotros seguimos apostando al papel creativo de los nicaragüenses. Esa es una discusión que teníamos, recuerdo, en la última visita con el Fondo Monetario. Si vos te fijas, siempre los estimados de ellos son un tanto más negativos que los resultados finales. Y les decíamos, el problema de ustedes, y lo entendemos, es que ustedes no tomen en cuenta lo que llaman la economía informal. ¿Por qué no la toman en cuenta? Es difícil de medir, realmente es difícil de medir, es más chiche ir a ver cuántos empleos tenés, etcétera, etcétera. Pero esa es una realidad de soluciones, de gente produciendo. Yo recuerdo que un momento dado nos llenamos en el país de gente vendiendo pollos asados, en todos lados, la gente buscaba cómo defenderse. Y no es solo que se generaba el ingreso de ellos y de su familia, sino que ayudaban a la industria avícola a estar vendiendo esos productos. Hoy, en esta época del año, lo que veo yo es que la explosión es de gente vendiéndote lo que se consume en la Navidad, los pasteles, los queques, etcétera. La gente busca cómo responder a sus temas y eso tiene un impacto en la economía. Eso no saca a un país de la pobreza. Por eso es que te hablo de todo el plan de inversión pública y esperamos que esa misma situación vuelva a atraer la inversión extranjera y nacional. Vos hablas de empresarios nicaragüenses que dicen que va a haber pobreza. Bueno, que ayuden, que inviertan, hombre. Si ellos invierten, generan empleo. La pandemia de la COVID-19 y el impacto de los dos huracanes, le hablo de IOTA y IETA, ¿vino de alguna manera a poner en jaque las finanzas públicas? Pues no, nosotros nos íbamos defendiendo. Te repito, si vos ves todas las cifras, a mediados de año, Nicaragua era el país que mejor comportamiento tenía en la producción agroexportadora. Afortunadamente, como este asunto de la pandemia ha sido dios liadas, ya a partir del segundo semestre se comenzó a relajar y abrir un poco la economía internacional y volvimos a recuperar los mercados, por ejemplo, de la maquila y de una serie de productos. Ahorita estamos otra vez con el temor de que vuelva a haber un cierre, pero nosotros hemos aprovechado cada, digamos, posibilidad que se le ha presentado al país para empujar la economía. A pesar de la presión internacional que hubo por la pandemia del coronavirus, donde se le hacía un llamado al gobierno de Nicaragua para proteger a ciudadanos a dictar medidas de confinamiento y restricciones en ciudadanía. ¿Por qué no lo hicieron? ¿O estuvieron siguiendo el modelo sueco? Esa es una situación internacional. Que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos diga, esos señores andan queriendo decirle a todo el mundo cómo hacer las cosas y ni siquiera saben hacerlas propias. Porque el país con más contagios y más muertes en el mundo por COVID son ellos. ¿Estuvieron utilizando el modelo sueco en Nicaragua para evitar? En cierta medida, porque la realidad nos obligaba a eso. Nosotros no teníamos los flujos de recursos, los estaban bloqueando. Entonces no nos quedó más combinar el esfuerzo del Ministerio de Salud, la creatividad del Ministerio de Salud, de no dejar a todo el mundo en hospitales, que es más fuente de contagios, y atender a la gente en sus hogares, con que eso pudiera dar un resultado de la teoría del rebaño. Que a la larga es la que apuestar. Cuando vos decís que vas a vacunar 80-85%, esa teoría es el rebaño. Porque no vas a vacunar al 100% de la humanidad. Comandante, hablando sobre temas económicos, en 2019 se aprobó una reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Desde entonces el sector privado ha dicho que esto ha venido a asfixiarlos económicamente. Incluso han tenido que cerrar operaciones algunas empresas, o despedir o suspender personal. Por parte del gobierno se dijo que se iba a analizar seis meses el impacto de la reforma, y llegamos al 2020 y aún no ha habido ninguna respuesta a esta demanda. Es que por la misma situación, efectivamente, nosotros estábamos claros de que las medidas fiscales eran duras, altamente exigentes, y nos propusimos esa revisión porque no esperábamos un acto tan canalla de bloqueo contra el país. Pero el bloqueo se dio. Entonces no nos quedó más que ir prolongando esa política fiscal. Y ahora, ya el presidente lo decía en una actividad, creo que ahora en agosto, bueno, ya en enero buscaremos cómo sentarnos con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación, en la creación de empleo, para revisar políticas económicas y seguir empujando este país para adelante. Con el aspecto de la reforma tributaria, ¿cuáles serían los puntos que se estarían cambiando o modificando? Porque hay, de alguna manera se le elevó el pago anticipado del impuesto sobre la renta a las empresas, al pasar del 1% al 3%. Ese es el punto, tal vez, de mayor demanda de revisión que hemos tenido. Y obviamente, pues, se tendrá que poner en un tapete de discusión con los que quieran discutir. Si alguien lo quiere discutir, pues lo haremos nosotros solos. ¿No se descarta el próximo año abordar ese tema para atraer inversión? Hay que hacerlo. ¿Qué ha estado frenando la inversión extranjera directa en Nicaragua, que no suman ni los 500 millones de dólares? ¿Fue efecto de la pandemia, la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua o la recesión económica? No, yo creo que lo primero que corrió aquí la inversión fueron los actos golpistas del 2018. Eso cerró prácticamente la industria hotelera del país. El país mató toda la industria turística de la playa. Paralizó el comercio y toda la inversión inmobiliaria. También así que vos puedes ver, hay una cantidad de centros comerciales que se construyeron todavía vacíos. Entonces, ¿qué inversión va a venir con la situación que se está bajando en ese momento? Y después, efectivamente, sobre eso vienen las amenazas de los bloqueos. Pues, porque aquí hay empresarios que nos han dicho con sinceridad a nosotros que eventualmente tienen temor de que les apliquen sanciones y les apliquen medidas por estar haciendo inversión en Nicaragua. Y lo dicen empresarios nacionales y extranjeros. Es el lugar nada y a los perversos de esta política. ¿Cuánto tiempo prevén de que las inversiones se encuentren contraídas en el país? Tomando en cuenta de que no hay una solución política y los inversionistas lo que desean es claridad y certidumbre sobre el país. El gobierno de gobierno en Estados Unidos, vamos a ver si este nuevo gobierno va a seguir la política salvaje del gobierno de Trump, que no solo fue con nosotros, no solo fue con Venezuela o Cuba. Este señor ha sancionado a China, a Rusia, a Turquía, a Alemania, a Francia, a España, a todo el mundo. Pues, claro, cada cual tiene su capacidad o no de resistir esas presiones y esas soluciones. Nosotros somos un país muy pobre, muy pequeño. Comandante, con el tema de la seguridad social, ¿cómo se encuentra esta institución? Recientemente el gobierno ha recibido un préstamo del FMI de al menos 186.8 millones de dólares, de los cuales estarían utilizando 73.3 millones de dólares para, de alguna manera, amortiguar el efecto que ha tenido del déficit. Claro, porque necesitamos asegurarles las pensiones a los jubilados, asegurar los servicios médicos, el seguro. Entonces, una parte de ese dinero se habló con el fondo que se iba a ocupar para eso. Ahora, la seguridad social, que es un reto mundial. Obviamente, aquí tendrá que volverse a poner en la palestra, si no este año del 2021, en el 2022. La verdad es que no se puede mantener un plan de beneficios sociales sin suficiente empleo y cotizantes para mantenerlo. Es un reto mundial. Para salvar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el próximo año, ¿se estaría contemplando una reforma a la ley? No creo que sea un año propicio para hacerle reformas a la ley de seguridad social. Es un año de elecciones, de manipulaciones políticas, etc. No le conviene en este caso al gobierno revisar... No le conviene al país. Acordate que aquí, con el cuento de que estábamos haciendo un ajuste en la seguridad social, fue que se desató toda la violencia en el país. ¿Y quiénes fueron los que protestaron? Los que menos tenían justificación. Gente que no era trabajadora, que no era asegurada, que no era nada, pero que fue movilizada. ¿Ve? Algunos de ellos que todavía estaban calientes cuando quisieron hacer el escándalo de Bozahua. Comandante, las perspectivas de decrecimiento para este año 2020, el gobierno al inicio del año decía que era de 4.5%, una caída. La caída. ¿Se reajustó ese número a 1.5%? Sí, a 1.5%, entre 1.5% y 2.5%. Porque tome en cuenta que el año no ha terminado. El año termina el 31 de diciembre y tenemos que ver todo el impacto de la dinamización de este año. Por eso es que hablamos de una caída de 1.5% a 2.5%, que por supuesto es muy lejana a un 13% que nos vaticinaron algunos sabios y organismos aquí, que después le dieron que era el 9%, después el 7%, etc. Bueno, nosotros estimamos 1.5% a 2.5%. Y sobre esa base tenemos estimado, y así fue que se aprobó el presupuesto del 2021, ya en el 2021 tener un crecimiento del 0.5%, que creemos que puede ser mayor. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado, repito, de que cierre el año para ver cuál es el cierre real y ni hemos calculado el impacto que va a tener el flujo de recursos que se ha logrado conseguir al final de año. Sin embargo, hay algunos economistas que mencionan que esa caída que podría estarse estimando en Nicaragua al cierre del 2020 entre 1.5% o 2.5%, como usted lo menciona, sería un poco ilusionista para el gobierno, tomando en cuenta que hay sectores que se han visto fuertemente afectados por la pandemia y ahora por el impacto del huracán, que es el sector agropecuario. Bueno, yo no sé quiénes son tus economistas. Yo creo que los ilusionistas serían ellos. Pues en todo caso, la economía es muy clara, se basa en una ciencia técnica que se llama econometría. Vos me di cuánto entra, cómo funciona y qué impacto tiene. Comandante, retomo las proyecciones que hacen algunos economistas al que el gobierno no ha venido desde el 2018 presentando cifras macroeconómicas de la economía del país. Por ejemplo, las cifras del desempleo real, el precio de la canasta básica, el comportamiento de algunos sectores económicos como el comercio, el turismo. Han sido cifras ocultas por meses y ¿qué ha pasado? Porque hay unos economistas que quieren estar haciendo análisis a cada rato con cualquier cifra. Hombre, nosotros estamos más que ocupados en darle cifras a los críticos permanentes en resolverle los problemas a la población. Y aquí estamos, en diciembre de 2020, con un país que aunque ha perdido empleo, que aunque ha sufrido estos impactos, no ha entrado en la debacle que ha entrado hoy. ¿Puede una economía caminar a ciegas? ¿Puede un inversionista depositar su capital en el país tomando en cuenta de que hay cifras que no se han publicado y que están metasadas? Los inversionistas serios se abocan con el gobierno para discutir sobre el tema de la economía. No se están basando en lo que publican estos señores que viven de eso. Comandante, en temas políticos quería abordarlo sobre las elecciones de 2021. ¿Cómo la catalogan? Tomando en cuenta que la oposición está fracturada y que el gobierno ha venido realizando algún tipo de medidas para inhibirlos, a que ellos se postulen como candidatos presidenciales, como fue el caso de este lunes, al aprobar una ley que los inhibe. Inhibe a los que tienen vocación trayectora, que van a pedir que nos agredan, que van a pedir que nos invadan, que van a pedir que sancionen al país. No inhiben a nadie. Si una persona actúa rectamente, podrá correr. Ese es un derecho que le da la Constitución. La aprobación de esta ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y a la autodeterminación de la paz, ¿de alguna manera pone al gobierno en ventaja en contra de algunos opositores que quieran llegar a las elecciones de 2021? Bueno, en todo caso se autoexcluye el que tiene vocación trayectora. El que anda pidiendo en el extranjero que dañen al país. El que hace oposición constructiva, legítima, que critica lo que hay que criticar de nuestra gestión, que le hace un planteamiento a la sociedad alternativo, no tiene nada que preocuparse por esa ley. ¿Esta ley, de alguna manera, comandante, deja de alguna manera que no se permita una reforma a las elecciones, a reforma electoral en 2021 como lo ha demandado y que ha puesto plazo la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué? Decime por qué. ¿Por qué inhibe eso? Pues se lo pregunto porque de alguna manera... Vos lo estás afirmando. Decime por qué lo afirmas. Pues sí, se lo pregunto porque de alguna manera la ley pone en desventaja a los opositores y el gobierno queda a favor. Repito, no ponemos en desventaja a ningún opositor. En todo caso, se autoexcluyen los traidores, los que andan pidiendo en el extranjero que dañen al país, los que trajeron a William Walker, los que trajeron a las tropas, ves que tuvo que enfrentar a Sandino. Esos son los que se autoexcluyen. ¿Habrá reforma a la ley electoral en 2021? Claro que sí, ya también se ha anunciado eso. ¿Será en mayo? Yo ya digo que viene la discusión de la reforma electoral con la fuerza política. ¿Será antes de mayo como pusieran de plazo la Organización de Estados Americanos? Tendrá que ser en los plazos. Yo creo que es obvio que será antes de mayo, no porque digan la OEA, sino porque son los plazos normales de un proceso electoral. Comandante, ¿cómo valoran las nuevas sanciones que ha impuesto el Estado de Estados Unidos a nuevos funcionarios? En este caso, al diputado Guálmaro Gutiérrez, a un jefe de la Policía Nacional. Para mí ya me dije que son canalladas. Son actos perversos de imperio. Yo no sé cómo ustedes las pueden, les digo a vos, también como periodistas, las pueden ver de lo más normal. Es decir, vienen en un país extranjero y dicen que unos nacionales de aquí son culpables y los sancionan. ¿Dónde está el principio universal de la inocencia? ¿Dónde está el principio universal del derecho a la defensa? ¿Dónde está? Nada de eso existe. Nada de eso le preocupa a los que dicen que defienden los derechos humanos aquí. Felices porque sancionaron a alguien. Yo les digo, ¿pero por qué lo sancionaron? ¿De quién lo acusaron? ¿Ven? ¿En qué momento tuvo derecho a la defensa? No, no hay que decir nada de eso. ¡Papá! ¡Aplausos! Lamentable los que hacen eso. Estas sanciones han venido a debilitar la base del Frente Sandinista, tomando en cuenta que son individuales. Al contrario, les voy a fortalecer más. Nunca olvide usted, amigo, que los sandinistas nacimos, nos desarrollamos y derrocamos a la dictadura como un principio. Patria libre o morir. Comandante, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021 en temas económicos, en temas sociales y en temas políticos? Ya te dije que nosotros hoy ya teníamos proyectado 0.5% de crecimiento, pero tenemos que esperar que cierre el año, tenemos que calcular el flujo de recursos que hemos logrado negociar ahorita en cierre de año para reestimar. Creo que va a ser más positivo. Desde el punto de vista político, vamos a elecciones, vamos a ver cómo se acomoda la llamada oposición, pues, que está súper toqueada y esa no es culpa nuestra, sino de todo lo que quiere ser presidente. Dicen que uno de los males de este país ha sido la presidentitis y ahí la estamos viendo ahorita. Ojalá se logre unir, porque para la democracia del país, para el bienestar del país, es bueno que haya una fuerza coherente y alternativa, donde la democracia real pueda funcionar. Comandante, gracias por recibirnos acá en su oficina y hablar sobre estos temas, sobre lo que ha ocurrido en el 2020 y las proyecciones que hay para el 2021 y hablar sobre temas económicos, temas políticos y temas sociales. Bueno, gracias a vos por la oportunidad y ojalá, ya ni sé cuánto tiempo ocupamos, ojalá tengas tiempo de sacar todo lo que hablamos.